Invitamos a todos los fans del fútbol a unirse al juego de navegador gratuito footballteamgame.com. Solo ingresa al link en la descripción. Mucho trabajo, mucho tiempo dedicado de toda la gente que nos acompaña y de un grupo de jugadores que, bueno, se me quiebra la voz decirlo, que lleva casi 60 días concentrado y todavía sigue tirando para adelante. La verdad que en cuanto a eso estamos muy bien. Fernanda Bonell para el Destape Radio de Argentina. ¿Qué es la Copa América para un entrenador? ¿Un trampolín para el Mundial? ¿Una prueba de fuego? ¿Una oportunidad para conocerse con los jugadores? ¿O es todo eso y qué más? Bueno, según cómo lo tomés y según en qué selección estás. Nosotros sabemos que la selección argentina tiene que competir siempre y todos los partidos son difíciles. A Argentina le juegan de una manera diferente a la cual juegan los demás partidos y es muy difícil. No valoramos la competición en sí, sino valoramos jugar partidos con esta camiseta, ya sea un amistoso o una Copa o eliminatorias o un Mundial. Creo que es algo único y los jugadores lo interpretan así.